Me he quedado sin palabras ante tanta riqueza Y es que es muy chistoso porque, claro, uno le ponen 68 mil millones de dólares Uno ve ese montonón de ceros y en su cabeza uno ni entiende Uno ni entiende la magnitud de la cantidad de dinero que ellos tienen Gente bonita, gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Alexa López Col Me alegro un montón que le hayan hecho clic a este video Para que juntos disfrutemos acerca de esta información tan interesante Y es que el día de hoy vamos a ver un video acerca de los 20 mexicanos más ricos en este 2021 ¡Dinero, dinero, dinero! Así que me imagino yo que muchos de ellos serán empresarios Vamos a ver con qué nos sorprende Pero antes, recordarles que se queden hasta el final del video Porque les voy a dar unos saluditos, claro que sí Así que sin más, empecemos a ver de qué se trata esto Hagámosle pues Hola a todos, Lígico es un país que alberga actualmente una población estimada en los 128 millones de habitantes Y aunque muchos de los que están viendo este video Piensen que las personas más ricas de su país son cantantes como Luis Miguel O incluso youtubers como Luisito Comunica Déjenme decirles que quien ha financiado las carreras de estos personajes Siempre es un empresario Y por consiguiente, está beneficiándose mucho más que la cara visible de su marca o producto Soy Luzio Amaro Y hoy, pasándome datos actualizados de la revista Estadounidense Sports Debemos presentar a los 20 mexicanos más ricos No sé de dónde es el chico que lo está narrando No creo que sea americano, la verdad ¿Suena como argentino o español? En el número 20 tenemos a Ángel Lozada Moreno Ángel es presidente y director de Grupo Gigante Un conglomerado que tiene participaciones en un superpio sitio web En el sector alimenticio mediante 197 restaurantes Tows 24 Panda Express, 7 Beer Factory, 4 Shake Shack y 6 Farolito A su vez, comercializa productos de oficina y papelería mediante 284 locales de la cadena Office e-Pot 5 piezas de e-Pot y 44 Marchand Papelería Además, vende electrónica por medio de 168 franquicias Rayo Uyac Productos para la mascota por medio de 91 franquicias Pesco Y productos para el hogar por medio de 18 franquicias de Home Store De este modo, ante la primera del día de hoy Una fortuna estimada en los 1.500 millones de dólares Puesto 19. Carlos González Nova Es propietario del Grupo La Comer Una cadena de supermercados mexicanas que opera 73 locales diferentes en el país 33 bajo la denominación La Comer 12 bajo City Market 15 bajo Fresco Y 13 bajo Sumeza A la fecha, la fortuna que acumula este magnate Está estimada según Forbes en unos 1.550 millones de dólares Número 18. Roberto Hernández Ramírez Es uno de los ex dueños de Banamex La institución financiera más grande del país Que fue enviada a Citigroup en el año 2001 Hoy mantiene inversiones en la brasileña Hiperpharma Anteriormente conocida como Hipermarcas Que hoy se consolida como la compañía farmacéutica más grande de Brasil Por capitalización de mercado A la fecha, la fortuna de Roberto Está estimada en unos 1.700 millones de dólares En el punto 17 se ubica David Michelle González Es uno de los mayores accionistas de Coca-Cola FEMSA La mayor embotelladora de productos Coca-Cola del mundo Que a su vez posee las cadenas de conveniencia OXXO Estaciones de servicio, farmacias Y en el último año realizaron fuertes inversiones en el sector alimenticio mayorista de los Estados Unidos Por medio de Citro Restaurant Depot De este modo, David y su familia acumulan una fortuna estimada en unos 1.750 millones de dólares En el número 16 se encuentra Manuel Barragán Morales Manuel es propietario de Arca Continental La segunda embotelladora de productos Coca-Cola Company más grande de América Latina Y la tercera más grande del mundo Mantiene operaciones en México, Perú, Ecuador, Argentina y Estados Unidos A la fecha, la fortuna de este empresario se estima de los 1.850 millones de dólares El puesto 15 se lo lleva Juan González Moreno Juan es propietario de Bruma Compañía mexicana que opera en el sector alimenticio Dedicada principalmente a la producción de harina de maíz y de trigo Entre otros productos derivados Según su propio sitio web, la empresa cuenta con 79 plantas productivas Y una importante presencia en 112 países De esta manera, Juan y su familia acumulan una fortuna estimada en los 1.900 millones de dólares Descubre tu tabla Punto 14 Carlos Hank Rohn Carlos es el principal accionista del Grupo Financiero Banorte También conocido como Ixer Actualmente fusionado con el Grupo Financiero Interacciones Es uno de los bancos más grandes de México Con más de 1.350 sucursales y 7.500 cajeos automáticos en todo el país Por otro lado, también es propietario del Grupo Hermes Un conglomerado industrial con ramificaciones de construcción, energía, turismo y concesionarios de automóviles Su fortuna se estima en la actualidad en 2.000 millones de dólares En el puesto 13 se ubica Leopoldo de Spinoza Abdana La fortuna de este magnate proviene principalmente de la venta en el año 2016 Pero el laboratorio rinza a la farmacéutica israelí Esteban por unos 2.300 millones de dólares Hoy, la familia mantiene su fortuna en inversiones privadas Alcanzando a la misma un valor neto de 2.450 millones de dólares El número 12 se lo lleva Marcos Hacharley Otra fortuna que proviene de la venta de una empresa La familia Hacharley vendió Comex Uno de los mayores fabricantes de pinturas y distribuidor de productos de impermeabilización de América del Norte A PPG Industries en el año 2013 con unos 2.300 millones de dólares A la fecha también invierten su fortuna de manera privada Alcanzando a la misma un valor estimado a los 2.500 millones de dólares Número 11 Francisco Robinson Bowles Es presidente de Industrias Bachoco Uno de los mayores productores avícolas del país Bachoco posee y administra más de 1.000 instalaciones en 9 complejos productivos Y 64 centros de distribución en México Y un complejo productivo en Estados Unidos Actualmente la compañía emplea a más de 28.000 personas Por otro lado, la familia Robinson es una de las mayores accionistas del Megacable Comunicaciones Una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México De este modo logran acumular una fortuna estimada por Forbes en los 2.570 millones de dólares El top 10 lo complica Daniel Servit-Germontún Daniel es el actual presidente del Grupo Vivo La empresa planificadora más grande del mundo Que según su propio sitio web Tiene presencia en 33 países de América, Europa, Asia y África Cuenta con más de 133.000 colaboradores Ofrece más de 13.000 productos diferentes Bajo más de 100 marcas distintas Y cuenta con 203 plantas productivas distribuidas por todo el mundo De este modo, la fortuna que acumula Daniel se estima en los 2.600 millones de dólares En el número 9 tenemos a Antonio del Valle Ruiz Es propietario del Grupo Calus Que controla tres empresas muy importantes Ve por más en la banca, Elementia en la construcción Y Orbia en la industria petroquímica Anteriormente llamada Mejichen Pero sin dudas, el mayor éxito es esta última Empresa fabricante de productos químicos y petroquímicos Lide en todos los mercados en los que participa Actualmente tiene operaciones en más de 40 países Cuenta con más de 22.000 empleados Y opera según su propio sitio web Bajo cinco divisiones diferentes Según Forbes, la fortuna actual de Antonio Está calculada en 3.400 millones de dólares En el puesto 8 se encuentra Jerónimo Arango A pesar de que Jerónimo falleció en abril de 2020 Era el creador de una de las fortunas más grandes del país Fue cofundador de la cadena de supermercados Ahorrerá Junto con sus dos hermanos menores Manuel y Plácido De la cual entendieron su participación mayoritaria Al gigante de los supermercados estadounidenses Walmart En el año 1997 Y cuya fusión culminó en el año 2000 Con la conformación de Walmart México De la cadena mexicana Se conservan actualmente los formatos de bodega Ahorrerá y Superama Al momento de su muerte Jerónimo acumulaba una fortuna estimada En los 4.300 millones de dólares Muestro 7 María Asunción Aramburuzabara Fue neta de Félix Aramburuzabara Fundador del grupo Modelo La cervecera más grande de México Productora de Corona, Modelo Especial, Negra Modelo, Victoria, entre otras En 2013 el grupo fue vendido al gigante servestrón Heuser-Buschenberg por 20.000 millones de dólares Hoy María es parte de la junta directiva de esta última Y mantiene una pequeña participación mediante Tresaria Capital Su joven familiar Mediante el cual ha logrado diversificar sus inversiones a sectores como bienes del consumo Infraestructura, tecnología, desarrollo inmobiliario, educación, salud y automotriz Su fortuna actual está estimada según Forbes en los 5.800 millones de dólares El puesto 6 se lo lleva Eva Bonda de Rivera Es muy raro el empresario mexicano de Eugenio Garza Laguera Al fallecer en 2008 Eva y sus cuatro hijas heredaron el 50% de las acciones de Coca-Cola FEMSA El conglomerado que se convirtió en el mayor embotellador público de productos Coca-Cola en el mundo Además mediante FEMSA también administra la cadena de tiendas de conveniencia OXO Que a día de hoy cuenta con más de 20.000 locales en todo el país A la fecha tiene el título de la mujer más acaudalada de México con una fortuna estimada según Forbes en los 6.700 millones de dólares El top 5 lo completa Juan Francisco Beckman Este empresario de 81 años de edad es el propietario de la mayor productora de tequila del mundo José Cuervo, compañía que salió a cotizar en la bolsa de México en 2017 Y recaudó más de 900 millones de dólares Actualmente la empresa mantiene operaciones en 85 países bajo un banco de marcas de bebidas alcohólicas diferentes Este empresario se lleva el punto opuesto de la lista con una fortuna valorada según Forbes en los 7.500 millones de dólares En el número 4 tenemos a Alberto Baileles González Es presidente del grupo Val, uno de los conglomerados más grandes de México Que opera bajo compañías como Industrias Peñoles, la segunda minera más grande del país La aseguradora GNP, la más antigua de México con más de 100 años de trayectoria Las tiendas departamentales Palacio de Hierro que apuntan en el mercado de mayor poder adquisitivo en México Y empresas como ProCuturo, Valores Mexicanos, Palmex Soluciones Financieras, Crédito Afinanzador Por la empresa de salud Medicina Mobi Su fortuna se estima en la actualidad en unos 9.800 millones de dólares El punto número 3 se lo lleva Ricardo Salinas Piego Ricardo es el fundador y presidente del grupo Salinas Que opera actividades en medios de comunicación por medio de TV Azteca La segunda cadena de televisión más importante del país En telecomunicaciones por medio de Total Play En servicios financieros por medio del Banco Azteca Y en comercio minorista por medio del grupo Electra Hoy la fortuna de Ricardo está estimada por Forbes en los 13.600 millones de dólares En el número 2 se ubica Germán Larrea Es el director ejecutivo del grupo México desde 1994 La empresa minera más grande del país Y la tercera empresa productora de cobre más grande del mundo Además opera en el sector ferroviario por medio de Ferromex y Ferrosur Y ofrece servicios de ingeniería, construcción, generación de energía Así como perforación terrestre y marina Incluyendo arrendamiento y operación de plataformas petroleras Según Forbes, la fortuna de Germán está calculada actualmente en 28.400 millones de dólares Y en el número 1 del top tenemos a Carlos Slim Es propietario del grupo Carso Formado según su propio sitio web Por unas 268 compañías Que operan en el sector comercial con grupos Ambos Industria con Condomex Infraestructura con Carso Infraestructura y Construcción Ingeniería con Carso Energy E investigación con SIDEC Por fuera del mismo, su otra gran fuente de ingresos Proviene de América Mobi La compañía de telecomunicaciones más importante de América Y la séptima más importante del mundo por número de usuarios Que opera bajo compañías como Claro, Telcel, Telmex, Telwa, Trampon, Infinitum, entre otras Es la persona más rica de Latinoamérica Y al día de hoy, su fortuna está evaluada según Forbes En unos 64.800 millones de dólares Si les gustó el video, les pido que le den like, se suscriban Y no olviden dejarme en los comentarios Qué opinan de la riqueza de estos empresarios mexicanos Sin más que decir, me despido Y nos veremos en el próximo video Me he quedado sin palabras Ante tanta riqueza Y es que es muy chistoso Porque, claro, a uno le ponen 68 mil millones de dólares Y no, uno ve ese montonón de ceros Y en su cabeza uno ni entiende Uno ni entiende la magnitud De la cantidad de dinero que ellos tienen Y uno dice Pues más chica Yo con un solo milloncito de dólares Ya Se me solucionaría la vida Podría hacer un montonón de cosas Podría invertir por acá Producir por allá Pero bueno La realidad es que no los tenemos O por lo menos yo no Sin embargo uno dice Bueno, mira Mira la cantidad de gente Multimillonaria En México O sea Realmente es que estos empresarios Pues se han Digamos forjado ese camino De empresas De compañías Que por años Pues ha crecido Y eso Al mismo tiempo Obviamente las va generando Más y más dinero Porque pues ellos reinvierten Sus ganancias Y así es como Una bola de nieve Que va creciendo Y va creciendo Hasta que llegan A un punto En el que como toda Esa ganancia Es exponencial Pues empiezan a sumarse A estos números Increíbles Y la verdad es que Yo estoy de acuerdo En que obviamente Las personas Puedan observar El fruto De su trabajo Por tantos años Pero a veces uno dice Oiga Pero es que Necesitamos equilibrar Un poquito más La cuestión de las finanzas En el mundo Y es que obviamente Yo no sé Qué compañías Y paguen bien Y qué compañías no Pero a veces Cuando uno ve La desigualdad En un nivel Tan tan grande Gente tan 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 rica Versus otra gente Con tan 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 Lo básico Uno dice Bueno pero Deberían estas compañías Que tienen tantas Posibilidades económicas Brindarle unas mejores Posibilidades Al que está bajo Al que le toca Buscarse la papita Del día a día Se los digo Porque es que Muy más chica Yo vengo de una familia Bien 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 humilde Y uno sabe Uno sabe lo que es difícil Uno sabe lo que cuesta Salir adelante Con lo básico Y en muchas ocasiones Eso ni siquiera Tiene que ver Con tus habilidades Como persona Ni con tu inteligencia Ni con tu personalidad Sino que simplemente Fue en donde te tocó nacer En la familia Que te tocó nacer Y en el momento En que te tocó nacer Ahora Eso no significa Que todas estas personas Fueron ricas de cuna No Inclusive Muchos colombianos Es decir Muchos empresarios Que han hecho su riqueza Desde cero Sí Colombianos También conozco Inclusive gente Que ni siquiera estudió Pero su ímpetu De salir adelante Y de ser organizados En sus finanzas Los llevó a ser Unos magnates Hoy en día Entonces Digamos que no existe Una regla Específica De oh Vas a hacer esto Vas a hacer lo otro Para surgir Económicamente Sino que también Es pues obviamente El trabajo duro Versus otras personas Que si nacen Ya en la cuna De oro Así perfecta Con la vida solucionada Que solamente viajan De aquí para allá Bueno A veces esas son Las cosas de la vida Que no podemos entender Aunque independientemente De lo económico Todos los seres humanos Tenemos nuestras propias luchas Los de algunos Son económicas Los de otros Son emocionales Los de otros Son familiares Los de otros Son de salud Y así sucesivamente Al fin y al cabo Todos somos seres humanos Vinimos a este mundo A tener una corta vida El paseo de la vida Y pues estamos justamente Para poner nuestro granito de arena Poner nuestra huella Y finalmente Todos vamos para el mismo lado Que es morirnos ¿Verdad? Entonces Bueno A mí personalmente Pues como que digo Oiga Por más que uno a veces quiere Es que es muy difícil El sistema El sistema está creado De una manera muy complicada En la que por más Que tú seas organizado Por más que trates De tener una buena organización De tus finanzas Es muy, muy difícil Ser adulto Es muy difícil Y se los digo Por ejemplo La cantidad tan absurda De taxes De impuestos Que uno tiene que pagar acá Pero no nos desviemos del tema Y continuemos con el tema Acá de los empresarios mexicanos Y es que de verdad Que mi admiración Para todas estas personas Que tuvieron la visión De poder Implementar estas ideas Y llevarlas a la ejecución Y hoy en día Hacer tremendas compañías Un aplauso para ellos Mi admiración La verdad es que Interesante Muy interesante Captar todas estas Ideas de compañías Que hicieron por aquí Hicieron por allá Bueno Ahí les compartí Ustedes Este video Para que se queden así Como Como me quede yo Viendo las Las sumas De dinero Que tienen estas personas Pero continuemos Con los saluditos Y en esta ocasión Tengo por acá A Tiago Pérez Ese nombre me gusta Es como la abreviación De Santiago Santiago es mi hermano Mi hermano El que tiene 13 años El que nació 15 años Después que yo Le llevo 15 años A mi hermano Pero no es nada Le llevo más a otro Me dice Corazón Quiero mis saludos Siempre Claro que sí Acá está tu saludito Gracias Tiago Por tu comentario Gracias por estar aquí Y por otro lado Tengo a Sight Mad Él me hizo un comentario En una conversación En un En una Premiere De un video Cuando yo Coloco los videos Que voy a publicar En Premiere Los podemos ver Al mismo tiempo Ustedes y yo Y tener una conversación En vivo Entonces Ahí él me hace Este comentario Y me dice Mándame un saludo Gran canal Sigue así Alegrando nuestros días Ay que lindos ustedes Y dice que también Me sigue por Instagram Así que a ustedes También les hago La invitación De que vayan por allá De chismoseen En mi Instagram Que siempre les estoy Compartiendo muchas cositas Y la verdad es que Me alegra mucho Este tipo de mensajes Cuando me dicen Oh es que No sé De una u otra forma Me alegra Verte Escucharte O reírte O lo que sea Eso me parece chévere Porque eso significa Que les puedo De una u otra forma Transmitir un poquito De mi energía Y eso es Eso es chévere Eso es lo importante Entonces Me gusta eso Amigos Y recuerden Que si quieren Apoyar mi canal Es muy fácil Es gratis Lo único que tienen Que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y activar La campanita De notificaciones Eso ha sido Todo por esta oportunidad Nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.